Bueno, y vamos a arrancar esta entrevista inquieta con alguien que realmente admiro muchísimo. El año pasado lo conocimos, tuvimos la oportunidad de poder disfrutar de su obra, que es Lila, que la presentó acá en el Auditorio del Teatro Bicentenario. Estoy hablando de Ulises Puigros, que en este momento está en un lugar que encima de que lo admiro, me genera una envidia porque está en Punta del Este. Bienvenido, Ulises, ¿cómo estás? No, mirá qué lindo lugar, por Dios. Sí, un placer, un placer estar en Uruguay, un verdadero placer empezar el año así. Qué bueno, qué bueno. Ulises, yo te comentaba ayer cuando hablábamos que te stalkeo, sigo lo que venís haciendo. Realmente me encanta toda tu faceta artística porque le vamos a recordar a los amigos, vos venís del tema deportivo, del tema del fitness, del cuidado del cuerpo y obviamente tenés el perfil de que cantás y aparte sos actor, hiciste la composición de Lila y de golpe hoy estamos a poquitos días de un estreno en Prime Video de una serie increíble, hermoso lo que te está pasando. Ulises, contame un poco. Sí, bueno, para la gente que no me sigue piensa que es todo así que fue de golpe y en realidad yo empecé a estudiar actuación cuando tenía 16 años, antes de dedicarme casi 30 años al fitness y después, te cuento así, después decidí empezar a educar mi voz porque el fitness me había dejado la voz de gritar en lugares tan grandes sin micrófono al principio, después con micrófono la voz como mal educada. Entonces, tuve que entrenar mi voz durante 13 años, de hecho hoy sigo entrenando mi voz con Marcelo Velasco que es el coach de todos los famosos, yo soy el menos famoso de los que entrena. Y sí lo pude cantar, que era también una de mis pasiones, pero en un principio era impensable porque tenía la voz destruida. Claro, y eso poco a poco te llevó a, no sé si tuvieron la oportunidad los amigos de ver a Lila, si no, busquen en Instagram, síganlo, no sé si volverá, la volveremos a tener por aquí a Lila, que es una historia hermosa de una mujer que se va cuando se encuentra, digamos, cuando se termina de tomar la decisión de su elección sexual, se va a España y genera una carrera maravillosa y hay ahí, como siempre, un dolor, una cosa y está todo atravesado por canciones que nos tocan el corazón a todos. Realmente creo que en esa obra vos pusiste todo de vos, ¿no? La actuación, esta cuestión de estar corriendo, que el fitness te ayudó muchísimo en el estado físico y el tema de la música, ¿no? Cómo transmitís, digo, eso te llevó a vos a catapultarte después para ir para este gran proyecto que realmente creo que es un proyecto bisagra, porque vos ya tenés algunas cosas que hiciste en cine, pero esto creo que sumarse a las plataformas digitales es como una bisagra, ¿no? Sí, en realidad, te digo, no me ayudó para la serie porque fue todo al mismo tiempo. De hecho, cuando yo estaba por estrenar, vino la pandemia, paramos el teatro y ahí me llamaron para filmar esto que es Melody, que yo al principio no confiaba mucho porque era todo tan secreto que dije, esto que es tan secreto no debe ser nada importante, debe ser puro humo. Claro. Pero después se empezó a concretar, quedé en el casting, hablaron con mi representante y mi representante me dijo, no, esto es algo súper serio, todo el mundo estaba atrás de esto porque en pandemia no se estaba haciendo nada. Claro. Entonces, yo que estaba re fuera, dije, estaba ensayando mi obra, digo, bueno, vamos para adelante. Pasaron cuatro meses de noviembre del 2020 a marzo del 2021 que se empezó a filmar y ahí recién caí en la cuenta cuando llegué a filmar mi primera escena de que era algo grande porque venía una protagonista de Estados Unidos a filmar conmigo, que es Ada Leonard, que es cantante, una cantante increíble. Y ahí digo, bueno, esto es súper importante, mi personaje habla en inglés y en español neutro, entonces también era otro desafío más, además de estar haciendo lo de Lila, que era otro desafío hacer de mujer trans. Venir del centro español y meterte en un español neutro con inglés, una locura. Una locura en mi cabeza estaba así, te digo, yo decía, no voy a poder, no voy a poder. Cada vez que llegaba al set, por suerte tenía coach de neutro que siempre me decía que lo que decía estaba perfecto y siempre tenía uno de inglés que siempre alguna palabra de la pronunciación la chingaba, entonces tenía que volver a filmar la escena, ¿viste? Claro. Pero sí, fue una experiencia increíble y ahora ya sale el 22 de febrero por Amazon Prime, lo pueden ver, tuvimos que mantener el secreto un año y medio. ¡Qué bárbaro! Y además tengo la posibilidad de estar con actores buenísimos como Peto Menagen, César Bordón, Luis Machín, y después todo un grupo de adolescentes muy talentoso que son los que acompañan a Jacques Agliardi, que es la protagonista de esta serie producida por Warner Chappelle, Argentina y Estados Unidos. Te digo que realmente es un desafío hermoso. Bueno, obviamente estás con actores muy grosos también de nuestro país y contemos un poquito a los amigos, ¿cuál es tu personaje, tu rol? ¿Lo podés contar o no? No sé si podés contar algo. Ya se puede contar todo. Mi personaje es Peter Towers, que es el representante de Laila, que es la famosa en la serie. Es como una especie de Lady Gaga hoy en día. Nosotros vivimos, este mundo sucede en Miami, así que por eso mi personaje habla en Spanglish y no tiene acento argentino. Y es el villano de la serie. Ah, te tocó con todo. O sea, no fue el tipo tranqui, así que te conocemos, muy copado. ¿Te tocó el villano? ¡Qué desafío! Malo, sí. Tal es así que había la gente de maquillaje cuando filmaba las escenas me decían pero vos ya hiciste de villano. No, nunca hice. Es la primera vez y me re divierte, decía. Así que ahí la pasé barro. La verdad, el equipo fue increíble. A pesar de que tuvimos que filmar en pandemia, que nos hacían los test a la mañana antes de entrar a todo el equipo, que éramos como 50, 60 personas. Sí. Y si aparecía uno que salía con negativo, pobrecito, volaba de ahí y tenía que volverse a su casa. El positivo. El positivo, sí. Fue un poco interesante eso, pero ellos fueron siempre tan, tan, tan amorosos, tan copado el grupo que ni se sintió toda esa cosa de protocolos. ¡Qué bárbaro! ¿Y la serie se filmó íntegramente en Miami o también se filmó... ¿Hay algo también que se hizo la producción aquí en la Argentina? No, el 90% se filmó en Argentina. Casi nada se filmó en Miami. Algunas escenas muy chicas de Sara, que vive allá, en auto, caminando por la playa o cosas así como más. Pero la mayoría se filmó en Argentina, en estudio y en locaciones que daban la sensación de que era Miami. ¡Qué lindo, qué lindo! La verdad es que creo que es un proyecto muy, muy interesante. Ahora, cuando terminemos con la entrevista, seguramente nos vamos a ir ahí con el tráiler para que los amigos se vayan preparando para ver a esta Melody, la chica del metro. ¿Qué viene para Ulises? Porque yo te veo viajando mucho y esos viajes a mí me hablan de mucho trabajo y mucho proyecto. No es todo placer en la vida, me parece. No. No sé si perdí el retorno a piso, chicos, o se cortó la conexión de audio. Ahí volvimos, me parece. Ahí estamos, ahí volviste, ahí estamos. No, sí, obviamente yo trato de disfrutar todo lo que hago, pero ahora se viene, bueno, el lanzamiento que es en una semana de la serie, vamos a disfrutar un poco eso, pero empiezo a filmar una película con Pablo Stigliani que va a salir, calculo, que el año que viene o a fin de este año, sabemos, todo mayo sería filmar la película, cuatro semanas, que va a ser algo bastante duro, difícil y también otra vez desafiante, como todo lo que hago, pero creo que va a tener sus frutos. Bueno, Ulises, yo te agradezco nuevamente estar ahí en la conexión, tomarte estos minutos y molestarte en esa vista hermosa que vemos atrás. Realmente te mando un abrazo enorme, Ulises, y gracias por la conexión. Otro gigante, saludo a toda la gente de San Juan. Muchas gracias. Como se dice acá, mucha Mert. Diré, si te parece, nos vamos con el tráiler para ver de qué se trata esta Melody, la chica del metro. Mi nombre es Melody. Amo la música. Es mi todo. Mi sueño es la música y mi problema es que mi tío lo acepte sin colapsar. Melody no va a cantar, que es mi última palabra. Empieza el show. Querido público, mi nombre es... Melody. No vas a poder controlarla para siempre. Melody está creciendo. Nosotros debemos protegerla. Every single second now, every single day, it's about you, about you. Nothing in this world means anything if I'm in it without you. Without you, yeah. Every single second now, every single day, it's about you, about you. Nothing in this world. Sueña en grande. Siempre busque en ti. La fuerza de un impulso interno que forja tu destino. It's so inspiring. I think I hear voices. You're twin soul. Tú en mi lugar, Laila. ¿De voices? ¿Otra vez? I think so. No supe disimular. Es el timbre de voz. Thomas Van Borden. Es el principal ejecutivo musical de este país. Esta es la oportunidad de su vida. Quiero que pienses muy bien lo que vas a hacer. Y que está mal seguir a los sueños. ¿Quién es el de la guitarra? El de Rulo C.F. en Jamel. ¿Tiene nombre la amiga de Amas? Melody. Vivir la vida.